MÚSICA 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 Tenemos una bolsa interna importante, una externa y bolsas en el parto superior Vamos a sacar las bolsas inferiores con incisión en la conjuntiva para no dejar cicatrices las superiores con pequeña incisión acá y láser solo en partos con el resto de la cara En la cara también Sí ¿Y en 7 días vas a estar maravillosa? Sí, me dijo que le recuerde que el lunes entraba a trabajar, ¿se acuerdan? Ah, porque vos sos de Chile No, soy de Perú Ah, nos vine a visitar de Perú No, trabajo acá Ah, bueno Pero hoy les digo que el lunes con maquillaje puede ir a trabajar Hoy es jueves viernes, sábado, domingo o lunes Cuatro días de trabajo Perfecto Ahí se va arriba Vázquez, Ana Gabriela ¿Lima? Sí Sos de Lima Bueno, soy de provincia pero he vivido en Lima ¿Cuánto hace que te operé de los párpados? Y va a ser un año, casi Ajá ¿Estás contenta? Sí ¿No hay cicatrices? No Muy ligera, no se notó la verdad Nada El mínimo cortecito del cuerpo superior que no sé ¿Alguien se dio cuenta que te operaste? No No, no No se saca piel No ¿Cómo te recuperaste? Bien Bueno Fue Hinchazón Un poquito de hinchazón al otro día Sí Y bueno Lo normal La gente pregunta cuánto tiempo puedo regresar a su país ¿Cuánto tiempo estuviste en Buenos Aires? Yo vivo acá Ah, estás acá en Buenos Aires ahora Sí, yo vivo acá Entonces Ah Me reincorporé a los 5 días de trabajo Ah Ah Ah, bien 5 días 5 días Bien 5 o 6 No recuerdo exactamente pero no fueron muchos Bien Mirá para arriba Así Para ver dónde salgan las bolsas Muchas gracias Bueno Bien Bien uin Bien 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 Bien